Música Apártate De los perros callejeros De loquís putas y paleros Apártate Música Apártate De los perros que quieras De los perros que quieras De los perros que quieras Y de los perros que quieras Música Música Nos doy paso del tiempo Más sorprendiendo mi recuerdo Apártate Y de mi gente me está apriento Que te repite mi corazón Me rodan una Pinta por mi cuerpo Apártate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!